Rafael se convierte en huracán categoría 3, impacta a Cuba y podría afectar el estado de Florida. Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, Rafael se convierte en un huracán de categoría 3 a medida que se acerca a la costa occidental de Cuba. Se espera que desarrolle una marejada ciclónica potencialmente mortal, vientos huracanados con velocidades 75 millas por hora, que equivalen a unos 120 kilómetros por hora, por lo que se prueben fuertes daños e inundaciones en el oeste de Cuba. A esta hora también vamos a leer el mensaje que ha enviado el presidente de Chile, Gabriel Boric, al presidente electo de Estados Unidos. Felicitamos al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Chile reafirma su compromiso de fortalecer la relación con Estados Unidos en favor de un desarrollo inclusivo, el respeto a los derechos humanos y el cuidado de la democracia en nuestra región. Así lo dice el presidente de Chile, Gabriel Boric. Cambiamos de tema, y es que la lucha de María Corina Machado por la recuperación de la democracia en Venezuela vuelve a ser reconocida. En esta oportunidad, la Asociación Internacional de Consultores Políticos le otorgó el Premio Internacional de Democracia 2024. Esta organización reconoce a las figuras políticas y civiles que en su labor se distinguen por la defensa de los valores democráticos a nivel mundial. Y está catalogado como uno de los más prestigiosos en el ámbito político. La Asociación Internacional de Consultores Políticos exalta el compromiso de Machado con los principios de justicia, honor y verdad en una nación sumida en una profunda crisis política y social. Y de esta manera finalizamos la presente emisión de EBTV Noticias. Recuerden que ustedes pueden conocer estas y otras informaciones a través de nuestras diferentes plataformas digitales. Somos EBTV Miami. Será hasta una próxima oportunidad. EBTV Noticias fue presentado por... The Rejuvenation Bar. Revitaliza y rejuvenece. Vivi Spa. V-Box Now. Te conecta con lo que más importa. Orlando Salón and Spa.